bueno me gustó eso a maurice porque vengo en son de preguntas y viene la pregunta y a la primera que quiero sentir una respuesta de ella es a aris cruz hay que miedo no sé siento en las redes conversaciones en ambientes como que hay una película que está como llamando la atención de las damas se llama tres sesenta y cinco de n y de qué se trata de esa película le pregunté a aris solamente vamos a ver esa película por lo que si yo la vi ya porque al sentir que todo el mundo estaba hablando de eso pero correa pero mi amor pero mi corazón pero correa ok entonces yo déjala que se playe dígame de eso joven aún mire esa película don hochi ha causado tanto revuelo principalmente en las féminas en primer lugar por uno de sus actores que se ha destacado por su físico en primer lugar como se llama el joven wow michelle wow se me olvidó el apellido ok pero en fin el punto es que el actor el color tiene el pelo negro negro de cualquier comentario por favor jr sígame diciendo joven exacto entonces además del llamativo físico del actor la película es un tanto subida de tono para no llamarla de otra forma de hecho está considerado pudiéramos decir cicalíptica pudiera ser usted sabe lo que es cicalíptico creo que sí don hochi que búsquelo búsquelo si tiene alguna duda o te va a buscar cicalíptico lo voy a buscar a ver si yo estaba en lo correcto vamos a ver exactamente erótico claro y erótico subido de tono entonces la película cuántas veces usted la ha visto joven la película no 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 una sola vez una sola vez porque yo no me voy a estar sometiendo a ese tipo de mortificaciones tantas veces una sola vez de hecho la película que te mortificas aris bueno tampoco que te digo al vermena estamos vivos como rey tabaré te voy a decir o sea estamos vivos la película con un contenido con una sola vez quedarte satisfecha señor correa manejemos el padrino yo me la sé el padrino yo he visto troya como ocho veces no le pregunte ya con una vez estaba conforme ok con una sola vez de haber visto la película que de conforme correa si tanto te preocupa ok que más que fue lo que más le gustó de la película 3 65 de n lo que más me gustó de la película 3 65 de n y don hochi don hochi la película aunque usted pueda pensar que le estoy dando un mareo la película tiene muy buen guión debo decir serio en serio sí 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 no se trata de ningún tipo de mareo tiene muy buen guión la película y eso me gusta mucho en las tramas muy bien sí en la casa del profesor albermena han visto la película 3 65 de n y ni me la han mencionado profesor gracias a dios que no yo me manejaba yo tengo el dato pero me maneja un callejón porque cuando esos tigres de esa película son unos baña mercado claro pero después de un físico así como el cari me está diciendo me sale hace la que esto mínimo la que como te sabes que el tipo tiene físico lo que dice aris así que estoy diciendo después de después de ver una película como y de ver un tipo así como el físico como el que dice aris lo mínimo que me sale hace el aquelto que es el aquelto la dieta que esto ok que uno rebaja muchísimo y se ripean porque que es que vuelvo y te digo dañan el mercado porque son cosas ficticias estoy preguntando en la casa del viejo ñongo se vio ya la película 3 65 de n y mi esposa tuvo el placer de ver la película en un horario que yo en un horario que yo si ella la vio en un horario en que yo estaba dormido en mis quehaceres del de aquí del programa una tarde de estas y me dice que estaba muy subida de tono la película y yo particularmente no me ha llamado la atención verla ok quizá haya el transcurso de la semana me motive un día de esto una noche de esta y la ponga a ver de qué se trata pero no me llama mucho la atención así vale la pena que un hombre vea la película aris que aris que aris cruz no no aris de entrada ok aris vale la pena que un hombre vea la película pero por supuesto que sí albermena porque no porque eso te puede servir a ti más que tú verlo como una competencia tú puedes verlo como un tutorial y ahí según como se mire oye pero la joven gary correa ella dijo tutorial hay parte de la película tú entiendes que hay hombre que tienen que aprender no 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 ponga palabras en mi boca yo dije tutorial lo que pasa es que albermena se mostró hace unos segundos se mostró un tanto preocupado porque él dice que ese tipo de actores y ese tipo de películas lo que hacen es dañar el mercado entonces lo que digo es que no lo vea como que están dañando el mercado sino que lo vea como un aprendizaje que él puede que él puede asumir y ya correcto correcto me convenciste me convenciste tus comentarios te están hundiendo me están hundiendo oye pero hace rato pero hace rato señor señor correa lo noto como en una actitud displicente ante el comentario usted la vio ya la película no tengo bloqueada la película que yo soy el dueño de la cuenta de netflix siempre les digo que estamos en televisión ok dígame señor correa tú sabes que yo ya tengo casi 30 años ajá entonces una vida y sobrepeso mala alimentación entonces tú dejar que tu pareja vea este tipo de firme lo que hace es que le crea falta de esperanza y yo en twitter twitter es mi guía y nada me faltará entonces yo por lo que leí en twitter bloquear contenido y aquí estamos todos felices todos contentos ella está viendo una novela de la esclava blanca se llama que es sobre el colonialismo en colombia y le digo muy buena la serie va por el capítulo 60 y yo la animo la upo que se mantenga viendo la historia del colonialismo en colombia y me mantengo ahí yo quisiera oír la opinión del profesor pacheco que parece que viene de una jornada de grúas ardua la batalla dura en la cuarta metido haciendo una evaluación para un trabajito dando precio ahora un cliente una mudanza en uno de los pisos pero nada profesor dígame maestro hay una situación grave en mi casa en estos momentos estamos el sábado yo destapé unas chelas viendo el contenido de netflix vimos que estaba en las tendencias y le doy y veo que en mi esposa en la tendencia estaba 3.65 DNI DNI estaba ahí en las tendencias número uno digo yo wow mira vamos a ver esta y la veo a ella que me dice no no la ponga no la ponga no la ponga digo yo pero es que si no la pongas si yo pero vamos a verla y que es lo que me dice no hombre espérate que es que esa película no hombre o yo pero vamos a verla bueno profesor cuando arrancamos a insistencia suya profesor el tipo con aquel cuerpo no verdad forjado pero quien es el tipo quien es el tipo el tipo es el protagonista Michelle Morrone se llama como se llama Michelle Morrone Morrone se ve bien perdón una opinión de Aris perdón Aris se ve bien el joven Don Jochi mire tengo que serle sincera él se ve bien déjame yo buscarlo para que no me cuente él se ve bien Don Jochi perdón pero él se ve bien Michelle quien Morrone Morrone como el ají como el ají sí oh ya lo vio Don Jochi ya lo vio no pero eso no puede ser verdad ah pero espérate ese profesor ya no voy a darle lo mismo ajá dígame a mí me sale arriba Michelle el bueno no me sale en el buscador primero espérate ah 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 como Michelle el bueno se queda el pico Michelle sale Michelle el bueno perdón sígueme contando no profesor entonces empezaron unas escenas explícitas no una dinámica en el avión con una zapata una la tipa llega a su casa con un vibrador una vaina y yo bueno pero por lo menos maestro recuerden recuerden que estamos viviendo las cinco y media de la tarde de un lunes bueno pues entonces la dama hace uso de no de algo para entretenerse en su casa y yo lo que digo bueno pero la película promete para pareja quizás eso prenda un poquito el fuego veo a mi derecha y veo a la señora callada mirando a su diestra a su diestra a mi diestra que pasa que en el transcurrir del film veo a la dama y está fija mirando y con una sonrisa en la cara o sea estamos hablando de su consorte sí profesor la primera dama está mirando con una carita media pícara y una cosa y yo me paré y me fui a cortar y la dejé viendo la peli qué pasa que ella fue automáticamente y se me acotó al lado no yo me fui para la habitación me pasó los muñetitos con la niña y se me acotó al lado que qué pasó le digo yo no que tengo sueño no aguantaste la presión se me acotó al lado no la terminó de ver la película ni yo qué pasa que ayer ella destaca una cerveza y me dice vamos a terminar de ver la película y yo ya motivadora motivadora mira vamos a ver cómo lo hacemos porque aquí hay un documental de Sammy Sossi y Maguire entonces podemos verlo juntos pero que yo no soy seguidora del deporte yo no sigo yo no sé qué hizo Sammy digo yo ven para que aprende la película bueno profesor mire las palabras que han transcurrido en el día de hoy entre mi esposo y yo son buenos días buenos días hola 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 Ricardo te va a morir si muchos ok muchos ok muchos ok y tal cosa ok si no y la niña bien comió el deito no falla pacheco el deito cuando tú quieras hablar el deito no falla si 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 eso ha sido el transcurrir de hoy a todo esto déjame decirte que ella ayer sabe qué hizo qué hizo subió una foto a su instagram del tipo no ay 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 pero a todo esto y qué le puso qué le puso ay es que vamos espérese a todo esto no le puso nada no no la foto nada más y yo vengo y le escribo yo mismo en el directo pero y por qué tú no y ponle algo porque por algo tú pusiste esa foto oh y me dice pero pero pacheco es su esposa es su esposa y le dice no pues con un actor no bien la película para que se animen a ver le digo yo pero pero tú no le pusiste títulos qué es lo que y me dice bueno Hernando pero que también vamos a sacar el tipo está bueno así te lo digo en tu cara sí en mi cara porque sola sí me cayó hasta saliva cuando me lo dijo yo no acepto que ninguna mujer mía me diga una cosa así entonces o sea o sea o sea albermena albermena natalie no ha visto la película no no ella no la ha visto pero si la ve ella entiende que el tipo está muy bueno ella tiene sus amigas para eso a mí que no me lo diga cómo va a ser que se lo diga a sus amigas ahí es que la gente te acaba pero yo espero yo espero déme un minuto déme un minuto vamos a hablar uno a uno dígame don albermena que yo respeto yo sé porque yo no sé estamos en el mundo y yo sé que ella dirá y pensará guau qué tipo que se ve bien guau qué tipo que está bueno guau Dios mío yo con ese tipo cualquier cosa que ella piense que se lo diga y se lo comente a sus amigas para eso son las amigas ok conmigo ya no puedo estar deseando otro hombre pero espérate albermena no deseando no deseando es injusto de tu parte pregunto que natalie te diga guau yo lo acabo yo lo acabo de ver el tipo se ve bien albermena no le se lo vi ajá no le se lo vi y de quién de cromañón o el hombre del cromañón voy a ir chau bien chau 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 chau